OpenAI anunció esta semana la espada de Unilad General de GPT-4, su último modelo de generación de texto a través de su API Paga. GPT-4 puede generar texto y aceptar entradas de imágenes y texto, una mejora con respecto a su predecesor GPT-3.5, que solo acepta texto y se desempeña a nivel humano en varios puntos de referencia académicos y profesionales. Pero no es perfecto, como hemos señalado en nuestra cobertura anterior. Si te gusta lo que ves, no olvides darle like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.